¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este primer vídeo? ¿Bien? Bueno, vamos a por el segundo. Hoy quiero explicaros la cantidad de contenidos distintos que podemos publicar en Instagram. A veces nos quedamos en que solo podemos publicar fotos y con las fotos nos limitamos y ya está. También me diréis, si Eva, ¿puedo publicar vídeos? De acuerdo, también. Pero en este vídeo quiero explicaros todos los formatos de contenidos y cuándo utilizamos estratégicamente unos u otros. Y sobre todo, ayudaros a entender que Instagram no solo son vídeos cortos, que Instagram no solo son vídeos de un minuto o stories, sino que en cada momento podemos utilizar unos u otros para que todos los usuarios con los que estamos conectados, con todos nuestros clientes además, digamos que les podamos mostrar todos nuestros servicios, todas nuestras facetas, todas nuestras características de una forma distinta. Así que seguidme. Bueno, otra vez estoy con la pantalla de Instagram. Como podéis ver, así a nivel de nomenclatura están lo que serían las fotos del feed, es decir, estas fotos que son las que inicialmente vemos cuando entramos en el perfil de alguien. Estos contenidos de fotos pueden ser fotografías simples, es decir, una sola fotografía, pueden ser fotografías en carrusel, es decir, que cuando el usuario desliza puede ver diferentes fotografías que muestran algo relacionado entre sí, o incluso podemos encontrar vídeos. Los vídeos que encontramos en el perfil de un usuario, como máximo, pueden ser de un minuto. Si son más largos, ya tendrán que ir al apartado que se llama IGTV, es decir, tendrán que ir al IGTV. Pero lo haremos después. Voy a seguir y voy a ir al feed. Bueno, lo que os comentaba, si os fijáis en el feed, precisamente lo que podemos hacer son este tipo de contenidos. Fotografías, una sola, fotografías en carrusel y vídeos. Bien, ¿cuándo utilizamos cada una? Dependerá evidentemente de la situación, es decir, si yo lo que quiero es poner una fotografía de un producto, una fotografía de un nuevo aparador, una fotografía de algo más puntual que tengamos, voy a poner, eso sí, una sola fotografía. Ahora imaginaros que, por ejemplo, hemos hecho un tratamiento, o hemos hecho un peinado, o hemos hecho algún tipo de acción que requiera un proceso. Bien, para estos casos, lo más recomendable siempre es el poder poner fotografías en carrusel. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que estaremos explicando a nuestros clientes o a nuestros usuarios es esto, es que detrás del resultado final hay un proceso. Para poner fotografías en carrusel, un tema algo muy simple es seleccionar en lo que sería la opción de compartir hasta un máximo de 10 fotografías, si lo veis, es este botoncito de aquí, y desde aquí podríamos poner las diferentes fotografías que nosotros quisiéramos. El orden es importante. Por ejemplo, he seleccionado unas fotografías al azar, y realmente lo que veis es que el orden en el que pinchamos en cada una de las fotografías es el orden en las que van a aparecer. Si lo queremos cambiar, deberemos tocar justo en el numerito que sale resaltado, y ahí volver a darle el orden que nosotras queremos. Una vez estamos aquí, le daremos a siguiente, y acordaros que Instagram nos permite editar individualmente cada una de estas fotografías. Si le dais al botoncito de editar, os aparecen tanto los diferentes filtros como los diferentes ajustes de edición. Bien, dicho esto, le daríamos aquí a siguiente, escribiríamos un pie de foto, escribiríamos los hashtags que tenemos que tener ya como mínimo controlados, a ver cuáles son los hashtags los que nosotros queremos poner, y aquí, importante, podemos añadir a personas, si queréis añadir a vuestras clientas, y queréis etiquetarlas, esto está muy bien, pero recordad que tenéis que tener los derechos de cesión de imágenes firmados y autorizados. Importante siempre tener estos derechos al día y actualizados, pero la verdad es que cuando se etiqueta a alguien en una fotografía, esta fotografía siempre tenía más alcance, pero bueno, hasta ahí. Este es mi consejo. Después, evidentemente, añadir la ubicación, importantísimo, si tenéis ubicación de vuestro centro, tenerlo claro, y poner siempre esta ubicación, ya que lo que ayudará precisamente es a definir dónde se ha tomado, es decir, va a geolocalizar nuestra foto, con lo cual va a ayudar muchísimo más a nuestro Instagram, a comprender dónde estamos, importante, y después, aquí salen las opciones de compartirlo en otras redes sociales, estas os recomiendo desactivarlas. Si queréis publicar el mismo contenido en Facebook o en otras redes sociales, coger el copy, coger la foto y hacerlo directamente desde allí. Siempre queda mejor. Hay otros formatos de hacer este tipo de acciones optimizados, pero los tendríamos que hacer desde Facebook. Y aquí, una vez lo tuviéramos, le daríamos a compartir. Ya veis, es muy simple, tanto el formato carrusel, como el formato imagen simple. Para subir un vídeo, lo que podemos hacer es seleccionar un vídeo, que tenemos ya en nuestra galería, y lo que os comento, si, por ejemplo, este vídeo dura menos de un minuto, os aparecerá ya publicado. En las opciones de vídeo, tenéis unos pequeños, digamos, filtros para poder definir cuál es el filtro que vosotros queréis utilizar en vuestro vídeo. Y después hay una pequeña opción, que es la de acortar el vídeo. Podéis desde aquí deslizar la barra, para especificar si de este vídeo de un minuto, queréis que sea más largo, más corto, o si hay algún tipo de... Sobre todo al principio, a veces cuando le damos a grabar, la cámara se mueve un poco, pues desde aquí también lo podéis editar, lo podéis acortar. Y, por último, podéis elegir la portada que vosotros queráis de vuestro vídeo. Eso sí, eligiendo, tal como veis aquí, uno de los frames que salen determinados. A veces habremos enfocado el vídeo con una imagen que realmente, donde está el resultado final, puede estar aquí, pues seleccionamos esta portada, y es esta la que aparecerá precisamente en... en pedazos, que os lo voy a enseñar, y es esta portada la que aparecerá justo al inicio del vídeo. Lo que os digo, no tiene por qué coincidir con el inicio del vídeo, al contrario, lo que va a ayudar es a que nuestro fi, a que nuestro muro, tenga siempre esa imagen, y esa visualización que sea mucho más relevante, que sea más destacada. Porque cuando alguien comienza a seguirnos, no nos comienza a seguir por los stories, no nos comienza a seguir por lo que ya hemos publicado en IGTV. Cuando alguien está buscando en nuestro perfil y quiere seguirnos, lo primero, primero, primero que se fija, es en lo que hemos publicado en el muro. Así que estas publicaciones que tienen que estar muy, muy bien cuidadas. Otro tipo de contenidos muy distinto, totalmente, digamos, fuera de la estrategia de lo que sería tener el muro bien organizado, son los stories. Los stories ya los conocéis muy bien. Hay muchísimos formatos de stories distintos. Aquí los stories, lo que yo digo siempre, se trata de jugar. Tenéis muchísimas opciones para hacer cosas divertidas, tanto con fotografías que ya tenéis en vuestro dispositivo, como por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, es utilizar el layout propio de Instagram para poder poner algunas fotografías que yo ya tengo en mi dispositivo, como por ejemplo, mirad, os lo voy a enseñar, me voy a seleccionar, selecciono otra imagen y por ejemplo, esta. ¿Veis? De esta forma, estas imágenes que además yo puedo adaptar quedan súper bonitas cuando lo que queremos es hacer un stories con diferentes formas. Acordaros que los stories duran 24 horas y que aparecen con un círculo resaltado cuando alguien está visitando nuestro perfil. La verdad es que el uso de stories siempre se hace para que lo que es la marca esté siempre activa. Es una forma de tener el perfil activo. Así como estas fotografías de nuestro muro se muestran de forma estática, cuando alguien tiene los stories activados, siempre entra a saber qué es lo último que ha pasado, siempre entra a saber qué es lo que se mueve a nivel de, digamos, de, como os explicaría, de actualización. Son mucho más directas, mucho más dinámicas, no tienen por qué ser tan perfectas como las fotografías que tenemos en nuestro muro. Es decir, digamos que, bueno, podemos ser un poquito más inmediatos, más instantáneos, más divertidos, si es que es el caso. A partir de aquí, vamos a ver qué otras opciones podemos hacer. Podemos, evidentemente, jugar con hacernos todo tipo de selfies, etcétera, pero una de las opciones que más se utilicen en los stories es, por ejemplo, el hecho de, voy a subir una fotografía ahora, y aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, podemos escribir texto, y aquí escribiríais lo que vosotros quisierais. Lo podemos mover, podemos adaptar los colores, seleccionar el color que nosotros queramos dentro de lo que es la imagen, por ejemplo. Podemos también hacer algún tipo de signo, algún tipo de resaltado. Podemos además añadir algún tipo de sticker, desde añadir música, añadir menciones, añadir, bueno, estos porque están ahora, estos son los que nos tocan estos días, que son los de estar en casa, así que lo vamos a poner. Podemos también poner, por ejemplo, geolocalización, importante aquí, si vosotros estáis geolocalizados, poner siempre también la ubicación de vuestro negocio. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque cuando la gente busca por stories que puedan pasar cerca de mí o cerca de la zona donde quiero ir, siempre aparecen estos que están geolocalizados. También podemos poner desde aquí menciones y lo podemos ir montando. ¿Qué más podemos jugar? Bueno, nos podríamos pasar aquí un buen rato viendo todas las opciones que hay. Sí, por ejemplo, imaginaros ahora que queremos hacer algún tipo de encuesta con nuestras usuarias, por ejemplo. este tipo de preguntas también funciona muy bien. Voy a ir organizando las etiquetas porque si no, aquí uno acaba loco. ¿Vale? Otro tipo que funciona muy bien, por ejemplo, son la cuenta atrás y decir, bueno, pues faltan X días para volver a abrir, faltan X días para volver de vacaciones, pues lo ponemos a... Por ejemplo, y aquí nos faltan... No sé qué sé, 20. Listo. Seleccionamos y sale una cuenta atrás en la cual a la que vayamos a publicar el Stories será cuando informemos a nuestros usuarios de que algo va a pasar. Se me ocurre de las vacaciones pero es que estoy segura que tenéis otros... Estoy segura que vosotras tenéis otras ideas. Y bueno, aquí en los stickers se trata de ir... Ya veis, poniendo todos los que queráis. Y una vez hubiéramos acabado de montar nuestro Stories, este me ha quedado un poco así relleno que digo yo, ¿eh? Le damos a enviar y ya le podríamos enviar directamente a nuestros Stories. No lo voy a hacer porque si no se van a pensar que estoy loca, ¿eh? Pero bueno, aquí está. Os lo dejo preparado. Otra cosa que también podemos hacer si queréis es siempre descargarlo desde este botón de aquí. Podemos descargar el Stories y ya se nos ha guardado nuestra galería por si acaso queremos tener pues aquello, ¿no? De tenerlo guardado, de ver qué tipo de Stories hemos hecho, etc. Voy a descartarlos todos y hasta aquí voy a guardar los Stories. Bueno, como podéis ver los Stories es lo que os he comentado es darle esa frescura, darle ese momento más instantáneo a nuestra marca y opciones tiene muchísimas, muchísimas. Hay otros dos tipos de formato son los formatos de vídeos en directo y son los formatos de IGTV que os voy a explicar mejor en otro vídeo cuando los trabajamos y sobre todo qué hacer para poder aprovechar este tipo de contenidos. Os espero en el próximo ya sabéis dudas, comentarios, necesito vuestro feedback y que me digáis cosas que hacéis vosotros y también cosas que os gustaría que os explicara. Aquí me tenéis. Hasta luego.